Ocho empleados de la Policía Nacional Civil acusados de peculado, incumplimiento de deberes bajo la modalidad agravada y falsedad ideológica, van a continuar el proceso judicial en libertad, pero deberán pagar fianzas de entre 1.000 y 2.000 dólares. Los imputados manejaban un almacén de repuestos y lubricantes de la Policía y según la Fiscalía General de la República, en el año 2014, mediante una auditoría, se detectó un faltante de 239.000 dólares. Los productos estaban en los inventarios, pero no en el almacén. Los procesados deberán presentarse cada 15 días, afirmar, y a dos de ellos se les colocará un dispositivo electrónico. El producto faltante asciende a la cantidad de 132.900 dólares, 907 dólares con 90 centavos. También existe una observación en cuanto a productos adquiridos que no fueron registrados en los sistemas de suministros. El total de esa observación asciende a 71.396 dólares con 44 centavos. Y hay una tercera observación, que se refleja en deficiencias en hojas de material entregados en estocos. Y esto asciende a la cantidad de 34.781 dólares con 54 centavos. Él no está acusado de haber sustraído ningún tipo de aceites o de otros objetos. Y obviamente solicitar lo que es un sobreseguimiento provisional. Y de que la juez no sea de este criterio, pues obviamente medidas sustitutivas a la detención provisional.